Que la que miente, hoy martes un mixeo rapidito para ustedes aquí Comic Qualification B-E-P-C Para mises A misetitos en Alepa de misiones Ella dice que yo le tengo que pagar Porque una mina de oro ella se acepta Pero te apuesto que se pone a gritar Porque en su madre yo me le voy a cagar Si la llevo a la pollada yo lo tengo que pagar Si la llevo a la pollada yo lo tengo que pagar Porque ella pensaba que me iba a usar Remember when things were nice and free No me va a dar no P.I.P Dito que se blue cream y esa la que es Big o britches because they're better than the rest I'm a challenge and win any contest Just like when king convict my riches Ella dice que yo le tengo que pagar Porque una mina de oro ella se acepta Pero te apuesto que se pone a gritar Porque en su madre yo me le voy a cagar Now go What is it? Now go No hear this Oigan mis amigos y paseros Habrán paso y llega el bandolero Si tú no te mueves, mi amigo Tu número será como la cinta Que lleva el zorro Señores Remember Me mira a Victoria, Puerto Rico Andando con mis socios en el costo Fumando, tomando algarita Con los como locos Señores Y no se metan con ti El campeón Señores Mi nombre es Tito Y esta es mi canción ¿No quieres? Let me tell you right now Mami, you are the dealings Da, 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 do I thought I did anything I'd be selling chillings Baby, you got class A nice romance You got something That all the men want You got cock on the show Y'all, you know that You got the good You got me back But you got the good Oh, up, down, y'all You got the good Oh, down, down, y'all You got the good Oh, up, down, y'all You got the good Oh, down, down, y'all Stick me wine One damn grind To my boy full shine Don't need to be kind Cause that girl is mine I said that girl is mine I said that girl is mine I said that one more time Y'all from a line Picky juke juke Like a broken pine Cause the girl is mine I said the girl is mine Because always something There to remind me I said always something There to remind me Dependent the most And the life Living in future Paradise Lot of mercy Ames at it And I'm a party Yes, I'm a mixer Hoy, see Mate Y con eso digo And we are De espe D D D D